Muy buenos días a todos y a todos, por aquí el Dr. Ciorno nuevamente. Y en esta ocasión quiero hacer algo especial. Quiero hacer un homenaje a mi padre, que hoy día está de cumpleaños, ya difunto, porque estoy muy agradecido de todo lo que él me pudo haber dado. Uno tiene que ver la vida con ojos positivistas y no negativistas, con ojos constructivos y no destructivos, con ojos de amor y no de odio. Porque así uno le va a encontrar sentido a la vida. Uno va a encontrar que todo tiene sentido, todo ocurre por algo. Yo elegí a mi padre, desde el cosmos yo elegí a mi padre. Y en tanto por ciento él me eligió a mí, sin él antes haberme visto nunca. Él me eligió a mí. Él era la persona perfecta que yo tenía que tener en este plano terrenal. Eso lo tengo más que claro. Yo no sería ni la mitad de hombre de lo que soy si no hubiese tenido el padre que tuve. Así que estoy extremadamente agradecido por la persona que tuve a mi lado durante muchos años de mi vida. Todas sus enseñanzas, por su accionar, yo los veo como algo positivo. Independientemente que haya sido un poco brusco, un poco tosco. Era su forma de ser, nada más. Pero yo a él lo amo y lo voy a amar toda la vida. De hecho hubo muy pocos los momentos de discusión y fueron discusiones muy estúpidas las que tuvimos y que finalmente igual las pudimos conciliar. Aún así, quiero hacerle un homenaje a mi padre, enviarle un saludo al cielo y a todo el universo, porque él yo sé que forma parte de todos nosotros. Y decirle que estoy orgulloso de ti, papi. Siempre lo estuve. No te lo dije mucho quizás. Pero aquí te lo estoy diciendo. Te amo papi. Feliz cumpleaños.